Terminamos de rodar la última sesión de House of Cards. Trabajar con nuestro equipo y reparto fue una inmensa felicidad. Nos convertimos en una familia y los echaré de menos a todos, escribió Groight en Instagram. El comentario acompaña una fotografía en la que se ve a la actriz, de 52 años, vestida como su personaje, Claire Underwood, y con un hilo de sangre en las manos. Groight no hizo ninguna referencia a Spacey, que en el thriller político interpretaba a su marido, el ambicioso Frank Underwood. ¡Gracias!